¿Se le den un paseo para que se enfríe? Sí, señorita. Dale un paseo. Ezequiel. ¿Sí? ¿Ya se fue Macario? En cuanto usted salió. Me alegro. Señorita Regina. Yo quería decirle que estoy muy apenado por lo que sucedió en la mañana con Consuelo. Le juro que no es verdad que yo ande molestando a Blanquita. Ya te dije lo que te tenía que decir. Es que no me gusta que usted me juzgue mal. Es más, ahora que no está Macario, yo quería ponerme a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Yo también tengo muchos años aquí. Conozco muy bien el manejo de todo. Deme la oportunidad de manejarle su hacienda. ¿Está bien? Voy a pensarlo. Muy bien, señorita. Gracias. ¿De quién es esa camioneta? Del dueño de los encinos. Hace rato lo vi entrar a la casa grande. Y entonces sí, me lo correteaba por toda la casa. Queriendo le dispararse con ella. Hola, Regina. Te dije muy claramente que no quería ver a ninguno de tus amiguitos dentro de la casa. José María no viene a verme a mí, sino a ti. Me parece que quiere tratar un asunto de negocios contigo. Te espero afuera. Así que finalmente se decidió a usted a venderme los encinos. ¿Quién dijo eso? ¿A eso vino, no? No, no. Vine a proponerte un trato que nos puede convenir a los dos. ¿Un trato? Sí, mira. Yo dejo que tu ganado entre libremente a mi hacienda a comer y a beber agua. Y tú, pues, me pagas por ese servicio de restaurante. ¿Que yo le pague a usted? Pues sí, me parece lo justo, ¿no crees? Cómo me lo imaginaba. Es usted un vil oportunista. ¿Qué es lo que pretende, señor Cortés? ¿Sacarme dinero para poder vivir sin trabajar? No, no, no. Un momento, un momento. Yo solamente estoy tratando de hacer un negocio honesto contigo. Un negocio que nos conviene a ambos. El único negocio que a mí me conviene hacer con usted es comprarle su hacienda. Te repito que los encinos no están en venta. Entonces salga de aquí, por favor. No me interesa tratar nada más con usted. Insisto en que mi propuesta puede convenirnos a ambos. Piénsalo y si te decides, pues, ya sabes dónde encontrarme. ¿Qué pasó? ¿Arreglaste algo? Por el momento no, pero ya lo arreglaré. Bueno, pues, yo ya estoy lista para mi primera clase de quitación. ¿Dónde está tu caballo? En los encinos. Vamos a tener que ir para allá. ¿Te importa? No, no, pero ¿cómo nos vamos a ir? Porque, digo, tampoco está tan cerca como para irse caminando. No, no, esta vez te voy a llevar en coche y como Dios manda. ¿Esto es tu coche? Ajá. ¿Está en esto? ¿Está en esto? ¿Está en esto? ¿Puedo saber quién dejó entrar al señor Cortés a esta casa? ¿Fui yo? ¿Cuál es el problema? El problema es que ya te había dicho que si alguien venía a buscarme, tendría que esperar afuera. Perdóname, Regina. Pero me pareció una falta de educación no invitar a ese muchacho a pasar. Sobre todo cuando se ha portado tan bien contigo. No seas ingenua, tía. No te dejes engañar por su linda sonrisita. El señor Cortés es un oportunista, un mantenido. Les prohíbo que vuelvan a dejarlo entrar. Mira, Regina, si de lo que se trata es de no permitir que ningún hombre entre, te sugiero que le pongas a la hacienda una reja electrificada para que nadie se acerque. ¿Qué? Regina, también podrías comprar unos perros amaestrados, ¿no? ¿Quieres tomar algo mientras ensilla en el caballo? No, gracias. ¿Quieres sentarte? No, prefiero no hacerlo, gracias. ¿Tú perdonarás el estado de la casa? Me imagino que una señorita de sociedad como tú no esté acostumbrada a frecuentar lugares como este. ¿Por qué dices eso? Porque estoy viendo el gesto que tienes. No, yo no soy del tipo de gente que se fije en esas cosas. ¿No? No, claro que no. No como Regina. Ella sí está acostumbrada a los lujos y a los caprichos. Cree que porque tiene dinero puede comprarlo todo. ¿Cualquiera diría que estás resentida con tu prima? No, claro que no, si la quiero como una hermana. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no reconozca sus defectos, ¿no? Don José María, ya está listo el caballo. Gracias, Fui. Vamos. No sé por qué, pero hoy estoy viendo este caballo más grande que ayer. Si no te sientes segura, ¿lo podemos dejar para otro día? No, 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 claro que no. A eso vine, a que me enseñaras a montar. Entonces, ven, te ayudo a subir. Sí. No, 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 otro pie. Ah, sí, perdón. ¿Cómo le hago para que camine? Para que camine, mueves las piernas tantito así y él te responde, ¿ves? Ajá. ¿Y para que se detenga? Le jalas la rienda. Ah. Un poco. Pero mejor vamos a campo abierto para que te lo explique mejor. Sí. Acabo de hablar con los Valdés y con los Montoya. Ay, dicen que sí, que por supuesto van a venir. ¿Qué estás haciendo, mi hijita? Estoy viendo qué vestido me voy a poner para la fiesta. Ese te queda muy bien. Ay, no, pero está pasado de moda. No quiero que José María y su novia piensen mal de mí. Ay, si vieras lo bonito que se viste Laura, mamá. Si lo viste, esa muchacha te ha causado muy buena impresión. ¿Pero por qué tienes tanto interés en quedar bien con ella? Ay, porque me gustaría que fuéramos amigas. Oye, se me está ocurriendo que por qué no invitamos también a Regina Villarreal. Según he oído, es una mujer joven. Y pues, para mal o para bien, se está volviendo una celebridad en todo San Ignacio. No, mamá. Yo no quiero que esa mujer venga a mi casa. ¿Pero por qué? Porque a mí nadie me quita de la cabeza que está detrás de Ismael. No me va a quedar más remedio que comprarme otro vestido. Estos están horribles. ¿Seguro que ya entendiste? Sí, claro. Bueno, pues ahora te toca tercero a ti sola. ¿Sola? Sí, hola. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No, no, no. Lo que pasa es que como tu caballo no me conoce, pues a lo mejor no me obedece. No, no te preocupes. Tú solamente haz todo lo que yo te di. Bueno. ¿Está bien? ¿Cómo le hago para que se detenga esto? ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Jálale la rienda tantito! ¡Jálale duro! ¡Jálale! 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 ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura!